La Liga de Usuarios de Servicios Públicos considera que el Gobierno Nacional está engañando al país, ya que desde el 2006 todo colombiano paga una tarifa adicional con el fin de garantizar la energía en época de escasez. Ahí se han recogido en los últimos cuatro años, calculamos las Ligas de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, más de 10 billones de pesos. En segundo lugar hay un fenómeno que hay que tener en cuenta y es que en Colombia, por ese cargo de confiabilidad, se ha incentivado la mayor participación de inversionistas privados, fundamentalmente extranjeros, en la producción de energía en Colombia. En los próximos días se plantea realizar una jornada nacional de protesta. Razones suficientes para que las Ligas de Usuarios rechacemos la medida e invitemos a la ciudadanía a que expresemos de una manera democrática y civilista nuestra inconformidad y vamos a propiciar en el territorio nacional una jornada de protesta nacional contra tan arbitraria e injusta decisión del Gobierno Nacional. Según la Liga, esta decisión tiene como propósito hacer más atractivo el negocio de la energía para los inversionistas extranjeros.